buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido pues ya tenemos como se van a ver las cositas de la nueva colaboración con he-man y la verdad es que aquí aquí tenemos el primero que es el lobby el lobby la verdad es que está muy bonito muy enfocado como te digo a la colaboración con los maestros del universo más del universo o mejor conocido como he-man y el castillo de eterno obviamente quité mi cámara para que se apreciará bien el lobby la verdad es que lo vi y se ve se ve bonito también ya hay cositas nuevas que les voy a mostrar ahorita mismo pero antes de eso no se te olvide dejar tu bonito lag y suscribirte activar la campanita para apoyarme este bonito contenido y también para no perderte ninguna de las novedades que va a estar llegando a estúpulos en estos días que se viene cargadito así que bueno vamos a ver el principio obviamente pues ya ya les enseñé el lobby vamos a ver el evento tengan en cuenta que estos son eventos todavía no están cargados al 100% pero ya tenemos el primer eventito tengan en cuenta dirás bala estas son gemas no estas no son gemas estas son la moneda que va a estar disponible a partir del día de mañana y durante todo un mes es la espada de imán que también te puede salir en el pase el pase también lo puedes ver ya aquí en mi canal ya van de aquí a la descripción o búscalo el vídeo ya ya está puesto en mi canal pero bueno aclarado esto recuerda no son no son gemas son en las espaditas estas que las cuales vas a poder obtener ruletitas y cositas más vale obviamente el premio mayor es esto que sinceramente acercándome no sé si es un emote unas pisadas la verdad es que no alcanzó a ver no sé tú qué crees que sea obviamente ya lo vamos a ver mañana pero se ve medio raro pero bueno este ventito interesante porque pues va a traer obviamente para el nuevo mapa el de race of eternia va a tener un los temple y va a traer en este caso este el acid pool un evento interesante obviamente ya sabes que estos eventos se pueden jugar con amigos y pues sin problemas vas a poder jugar y conseguir la recompensa obviamente no es el único evento como forma avance esta colaboración van a estar saliendo mucho más eventos vale ahora vámonos bueno aquí ya te muestra obviamente es el evento este perdón por por ponerlo bien ya sabes que va a salir el pase y tenemos ruletita sí pero todavía no la puedo ver todavía no la puedo ver la ruletita así que espera mañana el vídeo para la ruleta pero ahí es la ruleta donde vas a poder girar las skins gratis de he-man bueno algunas no todas y va a haber también otra ruletita que después espera el siguiente videíto donde te lo voy a mostrar ahora dirás balanes todo lo que llega no aquí tenemos una primera ofertita que es en este caso el amigo de he-man en man of arts bastante bien además va a traer estas pisaditas de esto y va a traer ahí bueno obviamente no la puedo comprar trae este 300 300 gemitas la verdad es que va a estar buena y por ese precio pues la verdad es que vale bien la pena vale bien la pena y luego si yo la verdad es que yo pensé que esta iba a estar gratuita con una ruleta pero no al final va a ser de este de paga la de he-man obviamente la skin principal de esta colaboración por doscientos cuarenta pesitas estamos hablando de diez dólares quince dólares la verdad yo ni me acuerdo cómo son pero está interesante porque esta oferta si va a valer la peli de las balanes porque primero trae la skin principal de la colaboración luego trae un este un una animación este única y sobre todo trae seis mil gemas eso está bastante genial porque si sabes por ese precios te dan sólo cinco mil sólo te dan cinco mil y esta vez te van a dar seis mil la verdad es que esta oferta conviene 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 y obviamente pues saldrán varios paquetitos de por gemas obviamente el precio recuerda que este es a precio mío a precio méxico obviamente cuando tú estés el día de mañana y en tu cuenta pues aparecerá en tu moneda local vale ofertitas bastante bastante interesantes bastante interesante este skin por ejemplo yo no la tengo la verdad que va a salir bastante bien y esta es la que más me sorprendió está esta de todas esta es la verdad que la que me sorprendió si tú nunca tuviste es el niño dorado pues ahora lo vas a poder obtener por doscientos cuarenta pero si te pones a pensar si evaluamos esta del golden 6 que por ejemplo te da la skin te da las pisadas y te da cinco mil gemas mejor con ese mismo precio mejor te compras la de he-man y además te da mil gemas más te da mil gemas más no te cambiamos la animación por unas pistas por una animación pero sinceramente si tú eres de los que compras te conviene mucho más la oferta de he-man la de he-man pues está mucho mucho mejor esta oferta sinceramente obviamente traerá esto y traerá hay un montonal de ofertas por gemas eh hay un montonal de ofertas bueno muchas skins por gemas pero en este caso dirás balán dónde están a mí ya no me salen porque todas esas skins ya las tengo yo pero hay una hilera interminable de skins hay muchísimas eh el día de mañana estarán saliendo muchísimas pero muchísimas este de estas cositas es más creo que ya ya incluso también puedes ver las mira aquí está este son las ofertas especiales este es el anuncio como como te digo este es el anuncio de la colaboración con he-man la verdad que se ve se ve bien se ve bastante genial y bueno pues ahí tenemos esta esta colaboración de hecho si no malo recuerdo ya deberían de salirte las skins a ver déjenme ver vamos a ver porque hasta donde yo sé ya deben de salirte ya deben de salirte todas las skins si mira ya te empezaron a salir las skins ya te empezaron a salir esta noticia no te por aumento pero esta sale en ruleta vale esta sale en ruleta esta va a ser una de las ruletas igual esta también va a estar una de las ruletas de del día de mañana que obviamente todavía no tengo visible esas pero no falta mucho tampoco tampoco muchas ya sabes que esta es la skin del pase esta es la última skin del pase y dónde están las otras skins también déjenme ver si ya están puestas las otras que según yo si ya estaban puestas todas nada más también aquí está esta es la que cuesta ciento veinte pesitos le que estás al lado de diez dólares o cinco la verdad que me acuerdo este recuerda que este esta skin sale en el pase es la primera skin del pase toma si quieres ver el pase por lo ponlo aquí en mi bien busca de mi canal de hecho debe de ser el segundo vídeo del día de hoy o el primer vídeo del día de hoy y pues aquí está la de giman la de gima que la verdad que yo pensaba que giman este iba a ser este especial sinceramente pues es el el héroe de de la colaboración pero bueno ahí la tenemos ya sabes que que por doscientos cuarenta pesitos te va a salir esa bonita skin y pues tenemos ya disponibles la última skin del pase que ya sabes que esta es la de esqueleto esqueleto ese es el fiel el enemigo final de de giman y pues ya sabes que también vamos a tener ya el nuevo el nuevo emote que va a estar disponible de la escalibur la escalibur grayskull poder poder de grayskull perdón una emote interesante pero ya ansioso de que inicie para probar este emote para ver qué tan funcional es dirás van a más a mostrar las ruletas pero ya no tiene mucho sentido esperar a hacerles el otro vídeo mostrando las ruletas porque pues ya van a estar disponibles pero de ahí afuera de la verdad es que bueno la colaboración si si te gusta giman si no te gusta giman o no lo conoces o sea es una oportunidad para que lo conozcas pero sinceramente no le veo no sé no sé cómo siento que como que siento que le falta algo como que a esta colaboración siento que le falta que le falta algo no lo sé tal vez estoy yo loco tal vez tú estás loco tal vez estamos todos locos pero no sé siento como que le falta algo a esta colaboración para que sea bien épica como todas las colaboraciones que ha habido o tal vez cada día perdemos más interés en las colaboraciones la verdad que no sé pero bueno pónmelo aquí en los comentarios tú qué opinas de esta nueva colaboración te interesa estás emocionado o dirás este ya estoy cansado de colaboraciones quiero contenido mejor nuevo de estúmeros pero bueno ahí ya lo veremos después ya sabes si te gusta el vídeo de la manita arriba suscríbete activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo o futuro directo así ahora todo de bye